El ritmo de la mañana de Ritmo 96. San Gómez. Yo quiero conversar de un tema que me causa mucha curiosidad. ¿Qué fue eso que te hicieron en el sexo? ¿Qué te sorprendió? Para bien o para mal, no importa. ¿Qué fue eso? A mí es difícil sorprenderme. Lo quería dirigir a las mujeres, pero como ya las mujeres han hablado demasiado el día de hoy, lo vamos a hacer para ambos sexos. Que me dijeron que sí. A mí también. ¡Oh! 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 ¡Pues vamos allá! Por a mí en el sexo. Sí. No me falta. Tírame en paracaídas haciendo el amor, básicamente. Ah, pero tú lo has hecho todo. Con un submarino y perdí. Con un submarino en el fondo del mar. Y perdí. Buenos días. Buen día, chicos. ¿Qué hay, papi? Bien, bien. Algo que me sorprendió fue que no tú eso forzamos. O sea, que te dijo que sí, así de la primera vez. La primera vez. La primera vez, yo me sorprendí. Yo pensaba que, diablo, ¿y qué fue esto? ¿Y seguiste saliendo con ella? Sí, pero después pasan cosas y nada. Sucedieron cosas. Cosas pasan. Pasas que cosan. Pasas que cosan. Eso de darle en la primera cita, como que no, no. Eso es bacano. No. Tú no pierdes tiempo ahí. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Es el ritmo de la mañana. Canal ciento cinco punto uno para todo el Cibao. Ritmo noventa y seis punto cinco. Este y sur. Y la capital de la república. Buenos días. Buen día, buen día. Dale. Hola. Vende Jarabacoa. Dale Jarabacoeño. Oh, yo, a mí me sorprendió que me dijo que voy a pagar la cabaña. Péralo ahí. Péralo ahí. Buenos días. ¿Qué fue eso que te hicieron en el sexo que te sorprendió? Oh, yo estoy ahí, dando estilla, heavy, y de repente ya le pongo a la mano al miembro para que le viera por el chiquito, sin yo hacer nada. Lo sorprendió. Sin pedilo. Oh. Pero, oh. Buenos días. Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Buenos días. Buen día, buen día, equipo. Dale, buenos días. Fueron dos cosas. La primera, la primera fue una relación con menta jol. Oye, me esté frío en el final. Y otra cosa fue en el nie, que nie, nie, me pasó a la lengua, muchachos, en el yache. Sí, la orilla de la olla. Sí. La orilla de la olla. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hay, papá? Miren, yo, ella me estaba haciendo una afelación, así como que nada, y de repente empezó a pesarme los testículos. Pero, a mi Dios lo va a caer. ¿A pesar? A hacerle así. Chac, 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 chac. Ah, sí. Buenos días. Buenos días. La balita del estrés. Sí, buen día, buen día. Dale, buenos días. Yo la tenía en foro una vez. Y cuando ella agarra, que siente que voy a llegar allá, se lo puso en la boca. Mmm, mmm. Ahí dio. ¡Oh! Cinco, tres, uno, noventa y seis, cincuenta. Eso. Que te hicieron el sexo, que te sorprendió. Son las nueve treinta y ocho. Buenas. Hola, chicos. Hola, mi amor. Rabandola. Feliz ombligo de la semana. Igual para ti, mi rey. Antes de hacer el comentario, Adriana, este video del suétero, tú no podías mandármelo, mi amor, yo te he mortificado ahora. Ah, bueno. ¿Tú me mandaste ese video? Ay, mi amor, yo estoy loca con esta vaina. Ay, Dios, consígueme el teléfono. Mira, ya hablando del tema, ¿qué a mí me sorprendió en el sexo? Yo fui al urólogo por un dolor que tenía en un testículo, algo normal de ustedes los hombres, porque yo lamentablemente porto esa vaina y tengo castelo. Entonces, cuando yo fui, el urólogo estaba haciendo el tacto, ¿verdad? Y de repente, ¡wow! ¡Wow! Me sorprendió, mi amor, hasta allá. Y tan bueno tu hermano. Gracias, Sebas. Tú sabes que anoche se hizo viral un corte de un video del programa de Santiago Matías discutiendo las dos jóvenes que estaban en el video con sujetos. Las mellas. Con una de las conductoras que ellas, muy goronda, dicen que se graduaron de la universidad. Y la otra joven le dice, ¿para qué coño te graduaste de la universidad si vas a terminar enseñando las entretelas de las nalgas en OnlyFan? Y yo le doy toda la razón a la joven. No sé, ¿verdad? Porque si usted... Digo, cada quien hace lo que quiera, ¿eh? Con su maldita vida. Pero no ande regando el título, ¿no? Pero está haciendo profesionalmente, ¿no? Por lo menos son profesionales de la pornografía. Guarda el título y dedícate a hacer rabandolas, pero no mezcla una cosa con otra. No, usted puede hacer lo que usted quiera, pero no venirme a decir que... No hay nada de heroico. No hay nada de erótico. Déjame pedir estas sandalias. ¿Está bien? Tan chula, tan chula. Me dice por aquí una amiga que la sorprendieron en exceso con la primera galleta que le dieron, la cogió de sorpresa y se entraron a golpe. Claro que sí. A mí me da un pique que me den galleta. Dios. Las mujeres que la piden. Buenos días. Buenos días, muchachones. ¿Qué es chulo? Les tengo dos. Ya yo lo he dicho aquí otras veces. Me sorprendieron con la miadera, con el square. Yo por el que es cerdo cada rato. Y luego otra joven me dijo, no, vamos a hacer el 70 menos uno. Parado. ¿Cómo así? La cañera que me dieron después de ahí casi nos matamos. Espérate, espérate. ¿Tú la tenías a cargar a ella? Ajá. Ah, pues tú estás fuertecito. Pero te voy a escribir. Está bien. Difícil es que se les haga un flato. Para acá, para acá, para acá, para acá. Para acá, para acá, para acá. Pim, piripiri, piripiri, piripiri. Este es el merengue. De la garra, verá. Que no la traigo yo. Difícil es que se les haga un flato. Un peo. Chach. Ahí mismo la tiro. Dice, si ese es el primero en los 68, te lo va a oler tú. De cabeza. Déjame ver. No, pero, 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 pero. Buenos días. Hello. Hey, buen día, buen día. Dale, buenos días. A mí me sorprendió una chamata. Estábamos en el acto de la mamá. Y ella me dice, no te muevas. Y ella lo saca. Y lo pone por la retaguardia. Y ella misma lo empurra. Fue, wow. Mujeres, yo hice este tema para que ustedes apunten los trucos, ¿oyeron? Me lo agradecen después. Vaya, pues, llamar también. ¿Mi hijo está buscando el size? No, bro. Este consumismo nos va a matar. ¡Atención, Chucho! Te necesito. No, que Chucho dice, yo soy un, ¿cómo se dice? Un comprador combustible. No, acumulador. Buenos días. Buenos días, buenos días. La chica más tímica de todas. Duré mucho tiempo tratándola y cuando llegamos, hizo el oral y de ahí el beso menos. Uy. Era la más tímica. Ay, capellán. Ah, pues, ¿tú te vas a capellán? Ah, capellán, yo lo mandé en el grupo de TikTok. Buenos días. Buenos días. Dale. A mí me tiene sorprendido que entró la llamada después de tanto tiempo que tengo atrás de ustedes. Ah, qué bueno. Sí, pero en el seso. En el seso. Adriana, me tiene sorprendido la mala fe que te tengo. Ah, sí. Mira, ve. Sí. Yo me doy 6-7, cualquier cosa. Ay, qué rico, pero escríbeme, mi amor, por favor. Creo que sirve para desempolvar esquinas y apiar pa' aire. Chulo. 6-7. Apiar pa' aire. Con un pene de 7 pulgadas no creo que valga mucho la pena, ¿no? Sí. Ese sirve para apear pa' aire, desemrocar bombillos. No dejes de escribirme, mi amor. Que necesito que Dios mande a mi vida, por fin, un hombre grande. Buenos días. Buen día, equipo. Dale. Mire, a mí me sorprendió que cuando yo la tenía en la posición 4, óyeme, que ella agarró y me dijo, dame una galleta, dudo, y si tú no me la das, te la guardo yo a ti. Señores. ¿Qué era? Era, güey. Fue un tipo que una vez le dio una galleta a otro, a una tipa, que le desencajó la marímbula. Lo relaje. La marímbula. Sí, se la desencajó. Ay, Dios mío. La marímbula. Sí. Sí, la marímbula. Wow. Buenos días. Hola. Hola. Hello. Hola. Buenos días. Buenas noches, Cheque. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien, todo bien. Yañé, quería opinar en el tema de ahorita, de la cuestión de la mujer, del hombre, que me di cuenta que pájaro, pero estamos en este, ¿ok? Dale. A mí dos personas me sorprendieron, feamente, que yo dije, guau, en serio. Una fue, que ya yo lo había mencionado aquí hace par de meses atrás, que en el acto oral, bajó más del escroto, y yo dije, güey, pero y esta coquilla que se hace por aquí, y yo digo, tú verás cómo tú vas a acabar. Y resulta, y viene el caso de que sí, que tuvo la razón. Entonces, con otra persona, me pasó dos situaciones que yo dije, a esta muchacha le gusta inventar mucho, déjame ver con qué ella va a saltar, porque si es como ella dice de boca. Lo primero fue que me dijo, te voy a hacer el 96. Yo dije, ¿cuál es el 96? Digo, tú te vas a acostar en la cama, arriba. Yo me voy a acostar, como en el 69, pero yo también boca arriba. ¿Qué pasa? Que ella, su flexibilidad, teniendo su parte de ella en mi cara, la acercaba. Entonces, el torso, lo inclinaba, lo miraba, para el lado de mi parte, y yo me quedaba en serio. Y eso se hace así, de verdad. Yo le dije, esto parece más el 1111. Me dice ella, ¿por qué? Digo, porque yo soy uno, tú eres una, tu raya es una, mi palo es uno, y tú lo sumas, tú lo juntas a tu edad, 1111. Dios mío. ¿Qué decías, muchachos? Cuídate de ahí, gracias, mis Reino Unido. Buenos días. Buenos días. Ay, Dios mío, por fin, mi primera vez. Bienvenida, mi amor. Estoy tan nerviosa. Gracias, gracias. Mira, lo que a mí me sorprendió fue que me hablaron sucio, y yo me como que dije, oye, pero después me gustó, y como que me gustó, y él me llamaba y me decía, más me gustaba, hasta que llegué. Ajá, más o menos, bueno. Velo ahí. No, no de ejemplo, mejor. Y the last one. Sí, buenos días. Dale. ¿Qué hay? Mira, a mí me sorprendieron fue con el lugar. Resulta que estábamos fogosos los dos, y yo como con 100 pesos dulce. Me dice ella, vamos para el cementerio. ¿A dónde? Para el cementerio. Pues allá termine yo atentado de una tumba, con una apelación. Ay, Dios mío. Bueno, en el cementerio. En el cementerio. En el cementerio. Ustedes tienen que respetar los muertos. Es que en el cementerio la gente se va, y él. Cuidado. Sí, sí. Sí, ya. Ya. Cuidado. Ya venimos al ritmo de la mañana. Ritmo 90 dice, gracias a todos por sucio. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano. Ritmo 96, una estación del Grupo Medrano.